Si, lo que quiero comprar una PC Pues cómpratela, ¿cuál es la falla? No, pues si, es que tengo toda la actitud y todo, pero lo que tienes es el dinero No, o sea, literal, ya cuando ahorre bien, me vas a comprar una Pues todos nos morimos, morimos de verga, y nada más que esto era tuyo Se cluchó, ganó, y antes de que nos subiéramos al avión, lo sacó a la verga de la partida Hay gente aquí En TV, acaban de pedir su drop ¿Los estoy chingando? A la verga me vio Hay uno crack Está peleando con gente de aquí abajo Hay uno ahí, hay uno ahí, está crack El marker, el marker Nos está apuntando con el sniper Los voy a marcar Ahí está, ahí está, ahí está Está un hit, está un hit, está un hit Down Espera, hay un vato aquí, se los voy marcando Eric, ¿traes balas de fusil? Ah, no, estás aquí, vale, verga, estoy sin balas de fusil Se los voy marcando, se los voy marcando Ay, no, estoy sin placas Voy a echar caja de placas Tomo placas, si no Pero antes de que agarre el manual, te doy No, ya agarre, vale, vale Vale, vale, vale Vamos a chingar a esos pendejos Hay gente acá en... Es otro equipo de esos güeyes Eh, voy por escuelas, estoy sin balas Falta uno, eh Ah, la verga, aquí está Ah, voy a abrir la tienda Está abajo, Ricky No, man, me pasé de verga, güey No, man Te está subiendo, creo, Ricky Traigo, usa ese bat, güey Ya lo vi Está arriba No, está abajo, está abajo Está sin placas, creo, aguanta A ver, no apuerto el barco Se murió con mi barco, imperio Pobrecito, güey, la verdad Pues podríamos ir a pushar ese edificio, ¿no? Pues yo jalo, no, de verdad Vamos, Ricky, porque Si va a salir para allá, güey, es el mejor edificio Sí, la verdad, sí, güey Había gente ahí No sé, güey Creo que sí, pero no estoy seguro Pues lo mejor es pusharlo, güey Pusharlo a la... Eh, Ricky, ahorita que estemos Pues más cerca, aquí de downtown, güey Pues lo echas, güey El nueve El peor es que estoy sin bount, sin berries, güey Ah, hay un carro aquí enfrente Verga Soy cuatro, son los que tienen el bount en mí Uno está creceado Down Aquí, Adam Oh, la verga Down uno, ayuda, ayuda, ayuda Aquí, aquí, aquí Hola, verga Sí, 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 sí Ahí una, ahí una, ahí una Ahí una, ahí una Ahí una, ahí una Ahí una, ahí una Ahí, ahí, ahí Down Bueno Queda uno, queda uno Allá Down, guay Uhhh Qué pedo, güey Yo ni me entregué Ahí, ahí, ahí No más cargas aquí Tú en las otras escaleras, güey Sí, no, no, acá Down uno, pobrecito O sea, que cubramos aquí, borra, güey Lo rematé, güey Son dos, güey Tú cubre ahí Tú cubre ahí, yo cubre Sí, cabrón Down uno Eliminado Voy a tirar el IOI Para ver, gente Ok, ahí tienen Tienen uno, güey Tienen uno, ahí tienen uno Los veo Crack Está ojido down, güey Crack, otro Down uno Down otro, güey No, es que es un paro Estará aquí arriba A ver, mientras están abajo Crack, down otro Eliminado Necesito que me tiren Tienen unas balas de fusil Por favor, estoy sin balas Ya Vale, verga Chablas, chablas Para subir A ver si me chingo alguien más Gracias, Ricky Voy arriba Ahí sigue el batido ahí Contigo, Ricky Yo bajito El pinche perro sucio Hey, ¿alguno de ustedes Tenía precision, no? No Estamos con Ya no tenemos nada El Ricky traía IOI Yo también, güey No, ahora ya tira el mío, güey Sí, sí, sí O sea, tenías, güey Tenías Por favor, que hay un suba El pinche descato Siga aquí, güey Abajo Abajo Y ahí se va Hasta que se tenga que mover Ese Se va a mover Ese vato, güey O sea, ni de pena Alcanza a subir Por las escaleras, güey A lo mejor Está ahí al lado De ti, Ricky O sea, en un nivel Abajo o algo así, güey Ya Está más del lado De elevador Oh, ya, ya, ya Ya vamos a subir, güey Va Pues Nada más Campeen Las entradas Sí, güey Tenemos este edificio Para asaltar Si queremos Están peleando abajo Ya, creo Ahí hay gente, creo Mira, mira, mira Down Eliminado Mira ahí Down White Revenge, mira Revenge No sé por qué Ahí, mira, ahí otro Me Me abatí al edificio Simón Yo también, yo también Yo también Ahí están, ahí están Es 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 un trío, es un trío Aquí, aquí, aquí Están abajito de nosotros Hay gente Abajito Los que quedan Es un trío Que está Exactamente abajo de nosotros Sí, literal Están abajando Y cerrando las puertas Están abajo Todo de mí Otro down Yo no los veo Está dentro de zona Está dentro de zona Buena, güey Aquí está Down Buena 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 Llevo tres Güey, güey No mames Buena 14 kills me hice, no mames, fue la clave de ese edificio wey Fue clave de ese edificio Si wey, fue la mamada carajo Yo al chile dije, fuck it, voy a reírme a Ricky wey Ese dato es mi homeboy wey Ese dato es mi guión, mierda Let's go, motherfuckers